hola cómo estás te saluda jenny molina desde lima perú súper feliz agradecida con la vida con el amor con toda la energía hola buenos días te saluda álex calero desde lima perú álex buenos días gracias por estar aquí en este maravilloso día continuamos con nuestro desayuno mental hoy tenemos ya nuestro segundo repaso de un curso de milagros estamos en la lección 111 álex y bueno y vamos a iniciar con la lección número 91 que dice los milagros se ven en la luz no puedo ver la oscuridad que la luz de la santidad y de la verdad ilumine en mi mente para que pueda ver la inocencia que mora en mí esta lección álex me encanta muchísimo porque yo creo que nosotros somos seres pul pensamiento pul pensamiento en estos momentos estoy con los cánticos de las palomitas cerca somos full pensamiento y desde un pensamiento va a generar en mí una emoción una interpretación no lo voy a manifestar en mi cuerpo y eso también lo voy a manifestar afuera cuando hablamos de esta lección los milagros se ven en la luz es cuando tú dejas de interpretar dejas de fabricar interpretaciones en las cuales te genera ese sentimiento de rabia de resentimiento de dolor de miedo por eso dice acá los milagros se ven en la luz los milagros se ven cuando tú dejas todo ese juicio dejas esa interpretación y simplemente vives en este instante santo creo que cada lección es una experiencia de vida cada lección te enseña a que vivas y veas las cosas de otra manera el día de ayer luis antonio se enfermó estaba con la garganta la gripe con fiebre y y será pues el amor será los pensamientos yo también empecé a sentir eso no el dolor de garganta sentía como que malestar general en ese momento mis pensamientos de ataque vinieron y ahora que te vas a enfermar y yo tengo ya a tres días que va a ser la competencia del airman entonces vienen esos pensamientos que me empiezan a generar miedo rabia ira porque y qué tal si te enfermas y qué tal si se complica y qué tal si ya no participas ya no hay vuelta atrás mira que entrenadas y ahí vienen todos los pensamientos y qué pasa te desesperas te asustas no pero hay un momento en que tú dices a ver a ver tranquilo a ver pregúntate y si no y si no participas que pasa no pasa nada tranquila no pasa nada simplemente fluye simplemente entrega el resto del espíritu santo relájate y disfruta este momento y va a pasar y lo que tiene que pasar y lo que va a pasar va a ser perfecto cuando tú empiezas a pensar de otra manera desde la quietud de tu mente quitando todas esas expectativas quitando todas esas esas interpretaciones simplemente ves la luz te da calma te da paz te da tranquilidad bueno claro sí va a ser lo que tiene que ser y como arte de magia ya no siento dolor de garganta ya no me pica estoy tranquila dije wow dios esto sí es un regalo por eso es que ante cualquier evento que tú puedas tener cualquier situación que tienes si vienen los pensamientos de ataque vienen estos pensamientos que que te sacan de ese lugar de la paz aquí está tu mente aquí está tu mente entrégase lo al espíritu santo para que él sea el que gestione estos pensamientos y te dé paz ante cualquier situación que tú puedas estar viviendo entrégase lo al espíritu santo es ahí cuando vienen esos milagros benditos ya ves de otra manera entonces hoy por eso dije estoy súper agradecida con dios con la vida porque cuando tú le dejas actuar al espíritu santo simplemente vienen esos milagros benditos así es que alex estoy súper feliz y bueno vamos a continuar con la siguiente con el repaso de la siguiente lección la lección 92 que dice los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una adelante bueno continuamos con el repaso de las lecciones de un curso de milagros después de bastante tiempo hoy tuvimos la oportunidad de poder hacer este repaso en vivo y bueno vamos a hacer repaso de la lección 92 los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza según en el texto dice veo a través de la fortaleza el regalo que dios me dio mi debilidad es la oscuridad que su regalo disipa al ofrecerme su fortaleza para que ocupe su lugar entonces esta lección nos invita a darnos cuenta de esa luz bendita que nos hablaba ayer y de esa luz que se puede ver en la actitud en la tranquilidad de nuestra mente que se una la fortaleza a esa fortaleza divina que se regaló de dios cuántas veces tú has estado en momentos difíciles complicado ha sentido que ya no puedes más que ya ya pides a dios y le dices suficiente basta y de pronto empieza a cambiar todo empieza a mejorar empiezan a llegar personas a tu vida y empiezan a decirte tú puedes sigue adelante todos pasamos por momentos difíciles en algún momento de nuestra vida pero seguimos aquí gracias a que gracias a ese regalo maravilloso que dios nos ha dado que se llama fortaleza yo te aseguro que si hoy estás viviendo momentos difíciles momentos complicados y crees que no hay una salida crees que no hay una solución te aseguro que al final al final hay una luz y esa luz va a irminar intensamente por la fe que tú tienes esa fe que significa creer simplemente en que todo va a estar bien y que todo lo que va a suceder es porque están en los planes de dios y a veces no entendemos eso no entendemos que todo lo que nos pasa están en los planes de dios renegamos nos ponemos mal porque vivimos una experiencia desagradable y decimos ¿no? yo no me merezco esto ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿por qué me suceden estas cosas a mí? una paciente me contaba que su hijo está en cuidados intensivos un niño de un año y medio a dos años y ella me decía pero ¿qué culpa tiene él de estar pasando este proceso? no debiera yo yo debería estar ahí y nos olvidamos que ese niño tiene que pasar ese proceso porque tiene un impacto álmico con la vida con Dios porque tiene la fortaleza suficiente para continuar para seguir adelante y para demostrarte a ti mamá de que tienes que aprender a tener fe de que tienes que aprender a soltar y a confiar alguien decía ¿no? le preguntaba y decía ¿cómo puedo ser feliz? y la respuesta la felicidad es tan simple pero nosotros la hacemos difícil y la otra persona decía ¿pero cómo puede ser tan simple? si durante todos los años que tengo de vida me ha costado mucho ser feliz no puedo ser feliz no logro ser feliz no puedo ver esa luz porque acá dicen no, los milagros se ven en la luz no puedo ver esa luz siempre está la oscuridad pero ¿qué cosa es la oscuridad? es el miedo es el miedo si tú dejas de sentir miedo vas a poder ver la luz y vas a ver las cosas más simples de la vida y vas a ser feliz si tú buscas afuera tu felicidad te aseguro que nunca vas a encontrar busca dentro de ti busca esa fortaleza ese regalo maravilloso que Dios tiene para ti busca esa luz que está en ti ¿qué pasaría? si tú empiezas a creer ciegamente y dices Dios confío en ti creo en ti todo lo que me sucede es correcto y perfecto para mí si mi hijo está en este proceso es porque tengo que aprender a tener más fe si es que no participo en la competencia es que esa competencia no es para mí suelte y confío no crees que vas a ser feliz no crees que el milagro de la felicidad va a llegar a tu vida entonces ahora te invito a eso que sueltes y confíes no dudes de que Dios quiere lo mejor para ti gracias gracias por estar aquí gracias por compartir esta información gracias por vernos gracias por seguir practicando las lecciones de un curso de milagros porque he entendido que la única manera de poder romper esas creencias que me limitan a ser feliz y ver la luz estoy practicando estas lecciones de un curso de milagros que particularmente a mí me han ayudado gracias Jenny gracias a todo el equipo de un curso de milagros que día a día seguimos seguimos con el repaso de las lecciones de un curso de milagros gracias Alex así es Alex definitivamente este curso de milagros nos da mucha estabilidad emocional y sobre todo nos hace entender el para qué estamos aquí venimos a vivir acá experiencias y cada experiencia que viene a mi vida digo para qué me viene esta situación qué aprendo de esta situación y cada vez que me hago estas preguntas de verdad estoy en paz estoy en tranquilidad ya no he hecho la culpa ya no hago el papel de víctima por lo menos ya no tanto como antes ya no tanto como antes y a seguir perdonando a seguir entregando todas estas ideas cerradas al Espíritu Santo ¿sí? muchas gracias por estar aquí y el día de mañana nos vemos en nuestra siguiente lección de repaso porque ya estamos en la lección de repaso la siguiente lección es la siguiente la lección 102 ¿sí? muchas gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 muchas gracias bendiciones gracias suscríbete suscríbete a mi canal de YouTube dale like a mi página de Facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo a mi página web a mi página web